Nosotros como ministerios, los pastores pasan muchísimos problemas, lo que pasa es que no andamos por las redes sociales diciéndolo Decir nuestros problemas es decirle a Satanás, mira lo que tú estás logrando Antes de tú poner tus problemas por las redes sociales, antes de tú decirle al mundo estoy pasando por esto Comienza a decir lo que Dios va a hacer, comienza a profetizar sobre tu casa Tu casa, tu familia y tu generación es bendecida a través del sacrificio de Jesucristo Porque ahí está su gloria, donde están los que son portadores de la gloria Exíbete, exíbete, vamos Exíbete tu gloria en mí Oh tu gloria, oh tu gloria Yo quiero más de tu gloria Exíbete, vamos Exíbete tu gloria en mí